Cambiaste mi vida entera Volvés primero No tengo penas Simplemente me vuelves loco Poco a poco A tu antojo Buenas o malas Nunca me fallas Y eso me encanta Sabes bien te adoro A cualquier hora Tú me apasionas Si tú no estás soy un desierto Tus labios rojos Dan un antojo Que no puedo Yo negarlo Y hoy gracias a ti Yo puedo decir Que soy feliz Junto a ti Ese grito de Arizona Y sé que yo no soy perfecto Y lo acepto Pero te quiero Y creo que eso vale más Que mis defectos Tú sabes eso Contigo siento Que estoy completo Ahora sé que es el amor verdadero Cuando me miras Con alegría Aún no creo que eres mía Tus labios rojos Tus labios rojos Dan un antojo Que no puedo Yo negarlo Y hoy gracias a ti Yo puedo decir Que soy feliz Junto a ti Y hoy gracias a ti Yo creo que eres mía Y hoy gracias a ti Y hoy gracias a ti